Escuela Superior de Programación Neurolingüística. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y tengo el honor de ser la directora académica de la Escuela Superior de Programación Neurolingüística, la mejor opción por internet. Voy a responder una pregunta que me hicieron. ¿Quién puede ser un facilitador de procesos de cambio con PNL? Y la pregunta que me hacían es, ¿necesito ser psicólogo, necesito ser psicoterapeuta o médico o pedagogo para tú ser un facilitador de procesos de cambio con programación neurolingüística y aprender estas técnicas tan poderosas que han revolucionado el pensamiento y la vida de cientos de personas alrededor del mundo? No necesitas necesariamente una formación académica encaminada al desarrollo humano. Lo que es más, nosotros tenemos el orgullo de formarlos como facilitadores de procesos de cambio con PNL. Tú no necesitas tener una formación académica porque nosotros te vamos dando toda esa preparación para ser exclusivamente facilitador. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender lo que hemos llamado patrones de excelencia total, que significa cambiar mis pensamientos, eliminar los virus mentales que yo tengo en mi vida que me están impidiendo tener salud emocional, salud física y, por supuesto, salud económica. Otra extraordinaria noticia, vas a aprender un curso que se llama el código del éxito. ¿Qué tengo yo que implantar en mi reprogramación mental para activar el código del éxito? Voy a profundizar más adelante en cada uno de estos temas, pero quiero hablarte de los aspectos generales el día de hoy. El tercer tema se llama, o curso mejor dicho, no es un tema, es un curso que se llama Nueva conciencia de prosperidad. ¿Qué es una nueva conciencia de prosperidad? Próspero no es el que nada más tiene dinero, no. Para nosotros, prosperidad es que tú tengas dinero y mucho, que tengas salud y bastante, y que tengas una salud emocional envidiable. Esto es tener una nueva conciencia de prosperidad. Si tú el día de hoy tienes la inquietud de saber, escríbeme por favor a este correo donde estás recibiendo esta información y con mucho gusto te voy a atender con calidad, con calidez, y responderé a todas las preguntas y todas las inquietudes que tú tengas. Cientos de alumnos alrededor del mundo, te insisto, no necesitas tener una formación académica terminada. De hecho, en nuestras filas hay chicos, hay adolescentes, hay de diferentes áreas, ingenieros, pintores, deportistas, artistas, arquitectos, ingenieros, de todas las áreas y no nos importa la edad que tengas siempre que seas mayor de edad. Entonces, la otra buena noticia es, puras buenas noticias del día de hoy. No hay horarios, tu material está las 24 horas disponibles y no hay tareas, no hay exámenes porque confiamos mucho en el proceso de aprendizaje. Los siete módulos te estamos apoyando constantemente para que tú llegues a obtener tu grado de facilitador de procesos de cambio con PNL. Y ahorita estamos entregando al inscribirte estos tres cursos que te acabo de mencionar y también dos bonos extras de dos cursos maravillosos. Uno se llama reingeniería cerebral. Te das cuenta cómo todo tiene que ver con el cambio de nuestros procesos de pensamiento. Pero déjame decirte, todos tenemos heridas en nuestra infancia que no nos permiten avanzar. Con este bono de reingeniería cerebral, que te voy a explicar posteriormente, los videos van a durar dos o tres minutos porque quiero darte toda esa información. Con este bono de reingeniería cerebral vas a poder reestructurar toda tu historia de vida para que puedas obtener los resultados que deseas. Y también un bono que se llama reconversión y salud, que es lo nuevo que tenemos a nuestro trabajo de programación neurolingüística. Reconversión y salud, es decir, lo que tengo ahorita, como estoy ahorita, lo voy a mejorar. Pero, por favor, estate pendiente de todos los videos que te voy a mandar para que específicamente sepas de qué se trata cada uno de los cursos que vamos a poner en tus manos. Además, si te inscribes, yo te voy a dar un bono de uno de mis cursos, que ese bono solamente te lo puedo entregar yo. Tengo diferentes temas. Tú puedes entrar a analuzvelasco.com y decir, a mí me gustaría que me dirán este curso, te voy a decir cuáles son los que están disponibles para ponerlos en tus manos. Así que vas a recibir toda esta información. Cualquier duda, por favor, escríbeme o me dejas un mensaje inbox en mi face, que es Ana Luz Velasco Flores, yo soy Velasco con Z. Inbox, me dejas un mensaje y con mucho gusto te atenderé personalmente. Muchísimas gracias y bienvenido eres a la Escuela Superior de PNL Online. Muchísimas gracias.